En esta ciudad de Santiago, la policía acaba de apresar a un supuesto delincuente que tenía en su sobra el sector de las Américas, eso es detrás de agua cascada. Hoy lo apresaron robándose unas cuantas baterías y por poco una multitud lo linja. Vamos a ver esta historia, señor director. ¿Cuál es la situación con este hombre? Sí, me dicen que sí. ¿Cuántas baterías se ha robado este hombre? ¿Qué tiempo tiene robando la batería? ¿Y hoy se estaba robando la batería? La planta y la música de esa guagua. Vamos a ver. Vámonos, vámonos. No se sabe quién es. ¡Vámonos! 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 Hola, muchachos. ¡Vámonos! 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 No, a mí no, pero robaba bastante ahí, le han quitado el celular Y de todo, cuando van por la mañana a trabajar ¿Y la batería de los vehículos, se la han llevado? Sí, aquí, hasta allá en América Palma, donde yo vivo El carro que dejen parqueado afuera, le llevan la batería Ok